Yo me llamo Daría Mamarni Flotes, de Paricauga. En sus años mozos, ¿cómo era? Puno, describanos. En sus años, era de una plaza de armas, era lleno de árboles grandes. En la corte, ahora está donde está la corte superior, el palacio de justicia, era un basurado. Ahí llegaban los circos, los payasitos, los asistentes, se iban también. Ahora, la calle Lima, siempre había calle Lima, Parque Pino, Parque Pino era lleno de árboles. En la corte, también había sus huiletes, que ahora no hay Puno, no han logrado ningún alcalde. Ya lo han votado, no lo han votado, no hay sus armas. ¿Hasta dónde era el centro de la ciudad de Puno? Hasta la calle Coronel Barrito. ¿Y todos los exteriores no existían? No, no había, pues todo era campo vacío. Acá en la circunvalación había una casita amarilla, la única, no, dos casitas. Y ahí todo era vacío. No había nada, arbolitos siempre se criaban por aquí. Hola amigos, ahora conoceremos la ciudad de Puno, que conoceremos algunas tradiciones, costumbres y algunos paisajes turísticos. Ahora iremos al Cerrito Basapata, que está a cuatro cuadras de la Plaza de Armas, al oeste de la ciudad de Puno. Es que este fue testigo de muchos amores. Ahora les voy a contar una pequeña anécdota de mi tío, los de la vieja escuela. Dice que cuando ellos, décadas atrás, no existía esto de la tecnología y el Facebook ni nada. Entonces todos los machos decidían a las casas de sus padres. Tocaban, toc toc. Nadie les contestaba. De nuevo, toc toc. Y una voz regresa. ¿Quién? Y tenías que decir. Yo, Juanito. ¿Qué quieres? Prestarme el cuaderno de su hija. Anita te están buscando. Una, dos, tres horas afuera, conversando. Hasta que otra vez sale su papá. ¿Qué es tu amigo no tiene casa? Nos despedíamos. Al día siguiente, de nuevo, todo macho tenían que ir. Y de nuevo, toc toc. ¿Quién es? Yo, Juanito. ¿Qué quieres? De nuevo. Quiero entregarle su cuaderno a su hija. Otra vez, uno, dos, tres horas. Pero el Cerrito Baxapata era para allá los mayores. Que querían un poquito más de privacidad. Entonces, antes, el Cerrito Baxapata era lejano, lejano de la ciudad de Puno. Entonces, muchas parejas rondaban en esto. Me estoy enamorando. Se que para toda la vida. Me estoy enamorando. Se que para toda la vida. ¡Eh! ¡Eh! El Cerrito Baxapata tiene en sus piedras el cuarzo. Esta presenta exquisitos beneficios. Como el absorvedor de ondas electromagnéticas. Podemos divisar una parte de la ciudad de Puno. Y el inmenso lago Tipicaca. Les iré contando que cada 21 de junio... Magnita Candelario. Veinticinco años cantando con el corazón. ¿Veis? ¡Ereza! Deseamos que… Estamos dedicados a la ciudad de Puno. En la Plaza de Almas, en Juan de Lemus. Tenemos la gran presencia de encontrarnos con el señor Vangelillo Guией Yahané. Que es un pintor reconocido de la ciudad de Puno. Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Entonces, la pregunta que vamos a realizar es ¿Cuál fue el motivo por el que se decidió estudiar en Ríos Ángeles? Bueno, el número que yo nací en el campo natural como de los pesados Esa es mi tierra, o mi tierra, sí, esta noche Y es bastante paisaje, mucho conocido Y yo sé de lo que se llamó Xavier de Cacandella Es un centro poblado Y desde que nací, yo creo que ha sido mi... Lo primero que he visto es el paisaje y el palombo Y es el azul de la... Eso es lo que me motiva a plasmar los paisajes que están viendo ustedes Muchísimas gracias Entonces, sobre... Entonces, ¿cómo Augusti nació el nombre artístico de Janéico? Bueno, siempre referenciamos a alguien de la familia No sé, en este caso a mi mamá Esa es la teoría de mi mamá Sí, gracias Sí, gracias Esa es la teoría de mi mamá El que me encantó, digamos Ha sido el primer medio a nivel nacional en el trabajo en los mexicanos ¿No? En el 1921 Y eso es lo que... Me motivó mucho más a seguir trabajando por el arte Y a nivel internacional... En el 2013 Y también en el primer medio mundial en la infancia Esa es la teoría de mi mamá Esa es la teoría de mi mamá Esa es la teoría de mi mamá Y ahora, en el primer medio mundial en la infancia Y a nivel internacional en la infancia Y a nivel internacional en la infancia Y a nivel internacional en la infancia Y ahora, en la infancia Y bautista Y también en el primer medio mundial en la infancia ¿De qué? ¡Gracias!